El juego de Racing se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana y en este día lunes la Academia se enfrenta a Platense por una nueva fecha en la Liga Profesional y vamos a hablar con los hinchas para preguntarle qué tan ilusionados están con la Academia y su rendimiento en la Copa Sudamericana. Bueno, qué tan ilusionado está el hincha de Racing en una nueva semifinal internacional después de muchísimos años. Y la esperanza nunca se pierde, pero seamos realistas, jugamos un partido bien o un partido mal. Tenemos un equipito, la verdad. Hay una inestabilidad y hay falta de actitud. Una semana hacemos cuatro goles y la otra semana perdemos 2 a 0. Este es el punto, ¿viste? Por eso la ilusión está. Pero los partidos hay que jugar, los equipos brasileños son muy difíciles. Ellos tienen otro trainer y vienen con... Están mucho más organizados que el fútbol argentino, a pesar de que nosotros somos campeones del mundo. Pero es otra cosa, una cosa es la organización para el campeonato mundial, y otra cosa es los clubes regionales. Acá hay individuos de pelota todavía. Por eso a Racing le falta. Vamos a ver la realidad de la realidad, ¿viste? Los partidos hay que jugarlo y yo vengo a la cancha, vengo a alentar. Y a ver si imagina, quiero que Racing gane la Copa. ¿Cuánto hace que no ganamos algo importante? Por eso sería una real ilusión, sería una esperanza concretada, ¿verdad? O sea que esperemos lo mejor, vamos a ver hoy. El otro día, vamos a ver hoy, a ver si le ganamos a Platense, bien. Y nos colocamos también y peleamos todos, porque esa es la otra. Racing tiene que pelear todos. No podemos jugar bien la sudamericana y quedar afuera de la posibilidad de la Copa América el año que viene. Es un equipo en la Copa, otro en el torneo. Racing en la Copa Sudamericana, de local, no ha hecho nunca menos de tres goles. Claro, eso es lo que te digo, ¿viste? Esa inestabilidad, esa falta de continuidad, esa falta de madurez, esa falta, ¿viste? De resultados en todos los niveles, es lo que te hace dudar, ¿viste? Bueno, muy, muy ilusionado. Más con el equipo que tenemos, me parece que va a ser un partido muy lindo. Pero bueno, tienen que venir acá y nosotros tenemos que ir allá. Va a ser muy parejo. Ahora, ¿cómo está ilusionado también después lo que fue el último partido? Porque más allá de haber clasificado, aunque el partido de ida no fue bueno para Racing, ¿terminó siendo un partidazo de Racing en el partido de vuelta ante Paranaense? Sí, comparto. Fue un muy buen lindo partido. Pero también me parece que los primeros 30 minutos de Racing en el primer partido fueron espectaculares. Los hay que repetir allá en Corinthians. Pero no, si podemos repetir lo que hicimos acá, va a ser hermoso. Es un Racing en la Copa y otro en el torneo. ¿Con qué expectativa se viene también? Porque se viene de una noche muy arriba, noche de Copa, Paranaense, pasas, semifinales. Y ahora, fecha del torneo, un lunes contra Platense. Sí, me parece que estamos muy altos en la Copa. Pero, nada, si ganamos hoy y Vélez llega a perder un puntito en Rosario, no hay por qué, no hay que ilusionarse. No tenemos que ilusionarse. Sinceramente, un montón. Ya, desde el otro día, yo creo que sacamos chapa de campeón. Yo creo que estamos para ganar. Te veo con el Rosario. Estás como Costas en el banco. Siempre lo traigo. ¿Cuántas veces lo besás vos? ¿Qué? ¿Cuántas veces lo besás? Mínimo 10. ¿El hincha de Racing es el más cabulero del fútbol argentino? Sí. Totalmente sí. Desde que llegó a Costas, al menos sí. ¿Qué tan cabulero sos vos del 1 al 10? 8 o 9. Bueno, ahora Racing va a jugar hoy contra Paranaense, pero la semifinal va a ser contra Corinthians. Corinthians parece ser, al menos en la previa, el más duro de esta Copa Azamericana. ¿Cómo lo ves vos el partido de lo que puede ser en la semifinal? Sinceramente, lo mismo decían contra Paranaense. Y la ida de Racing jugó muy mal. Y la vuelta la jugó como debía jugarla una semifinal. Unos cuartos de final, perdón. Yo creo que va a pasar lo mismo con Corinthians. No creo que sea un equipo tan duro, sinceramente. Sí. Muy ilusionado. Imaginate que yo tengo 36 años. Tenía 9 años cuando se jugó la semifinal de la Libertadores. Me quiero ir a Brasil. Ya. Ya. Sí, con muchas ganas. Muy ilusionado. Ahora, ¿qué expectativa hay también? Porque, por lo menos en la previa, uno de los equipos más duros de la Copa va a ser el rival de Racing. Va a tener que ir a San Pablo, una cancha y una ciudad que no es fácil para los equipos argentinos. Pero, ¿cómo se maneja esto también en la previa? Porque todavía falta un mes para que Racing juegue la ida en San Pablo. Mirá, yo creo que en semifinal de cualquier Copa Internacional los equipos son difíciles. Cualquiera te puede tocar. Y por más que sea el más difícil, mejor. Mejor. Racing va a jugar. Racing va a ganar. Tenemos a Roger y a Juan. Ahora, ¿se imaginan ya con el viaje a Asunción o paso a paso? Como diría Mostaza Merlo, palabra sagrada en este club. Paso a paso. Paso a paso. Sí, paso a paso. Totalmente. Paso a paso. Igual toda la fe. Ahora, te cambio la situación porque hoy Racing juega contra Platense. ¿Cómo se maneja también el cambio, no? De una noche bien arriba, Copa Azulamericana, cuatro gores a jugar en este día lunes ante Platense, ¿no? Y yo creo que la presión es la misma. Estamos más tranquilos, pero la presión para Racing es la misma. Racing tiene que ganar. Siempre. Sí, obvio. Y no, igual hoy con un empate me voy tranquilo, ¿eh? Olvidate. Para cerrar, Racing está lejos todavía, pero ¿se puede poner una fichita en el campeonato todavía? Toda, toda la ficha. Siempre. Siempre. Yo creo que sí, que tiene chance. Primero, mucho nervio. Mucho nervio. Bueno, el gol de Almendra, la verdad que alivianó un poco. Pero igual íbamos ganando 3 a 0 y seguíamos con los nervios. El equipo a veces es difícil de Racing, pero bueno, bien, contento. Después, una alegría enorme. Hace un montón que no se festejaba así. ¿Vos? Es lo mismo que él. Íbamos 3 a 0 y es como que está en cualquier momento y te pueden meter un gol, dos goles y quedás siempre ahí, ¿viste? La tende que te puede llegar a pasar algo, empatar, penales. Somos Racing. Bueno, todo muy lindo en la Copa, pero ahora jugamos por la Liga. ¿Y qué pasa en la Liga cuando jugamos con equipos así como... Hoy hay que ganar sí o sí. Porque el sábado jugamos con Vélez y Vélez, Vélez, Vélez. Nosotros le ganamos siempre a Vélez. Por eso, si ganamos hoy, Racing se prende también en el torneo. Sería muy importante para Racing por seguir peleando el torneo, porque la verdad que no está difícil. Boca y River se cayeron, así que no hay que dejar pasar esta posibilidad hoy. Bueno, repite prácticamente el equipo, Gustavo. Solamente sale Roger por la lección y entras alas. ¿Vos estás conforme con el planteo o hubieses mechado algún suplente? No, no. Hay que ganar. Hay que poner todo. Lo mejor que tenés, tiene que salir a la cancha. No hay que estar especulando. No hay copa de acá, de acá, tres semanas. Segura, todos los equipos que llegaron son buenos. Tienen un estilo de juego determinado y nadie juega muy cerrado. No es Riestra que se tenga que meter seis en el fondo. El que le funcione en los 180 minutos. El estilo de juego va a tener mucha más chance y después efectividad. Si sostenemos efectividad, estamos en la final. Bueno, ahora le vamos a preguntar a las chicas. Porque Racing en la Sudamericana es un equipo, pero en el campeonato es otro. Pierde partidos imposibles o pierde puntos imposibles. ¿Cómo imaginan esta noche ustedes? Y esperemos poder sostenerlo el primer tiempo del partido pasado. Me parece que es clave que Racing pueda sostener eso. Juega muy buenos primeros tiempos y después, los segundos tiempos, pierde las pelotas. Y bueno, eso a veces complica y terminamos siempre sufriendo. Bueno, repite el equipo, Costa, salvo Roger, que se lastimó, juega a Salas. ¿Estás conforme o hubieses puesto suplentes? No, no, me parece bien. Me parece bien. Lo que creo es que tenemos que regular la ansiedad que a veces nos supera. En esta cosa de quererle quedarlo rápido y llegar más tranquilos al segundo tiempo. Pero no, me parece un buen cambio. Último para cada uno. ¿Costa sí, Costa no? Sí. Costa sí. Definitivamente. Fue mascota del 66, jugó en primera. Ganó la última Copa Internacional. Es un técnico exitoso afuera. ¿Desde dónde vamos a decir Costa no? Que alguien me lo explique. Lo charlamos cuando quieran. Bien, bien. Vine el partido el jueves. La base bien. Mucha gente. Buena hinchada. Así que, bien, bien. Escuchame. Hoy, con Platense, para seguir en la lucha del campeonato. ¿Es fundamental el triunfo de Racing hoy? ¿Es como la última bala para Racing? Sí, sí. Para mí, sí. Los últimos partidos con Platense fueron duros. Nos ganaron los últimos dos partidos. Y, nada, es complicado. Está bien. Repite el equipo. Gustavo Costa solamente cambia que entra Salas y sale Roger. ¿Te gusta el equipo? Hubo ese mechado con un suplente. Sí, sí. Para mí está bien. Meter suplentes para mí está perfecto. Y debería dejar descansar a los titulares para el partido.